Nos enteramos que dentro del presupuesto 2018 está la construcción de una cárcel federal. El intendente de nuestra ciudad dijo que se trataba de un error en la carga del presupuesto. Por tu experiencia en el Congreso, ¿crees que realmente puede ser un error esa carga en el presupuesto 2018? No, por supuesto que no. La construcción de la cárcel de CUNIN forma parte del proyecto del gobierno de Macri. Le guste o no al intendente o el intendente quiera negarlo o no. Por eso me parece muy importante lo que está haciendo un país que primero es denudar el tema para que no engañen a la gente. Lo peor que le pueden hacer a los comunenses no es solo hacer la cárcel, sino mentirles y decirles que no la van a hacer cuando la tienen incluida en el presupuesto.